Música Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar tu voz cuando trajita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién lo le daría Llamas de madrugada tan caliente como siempre Me hablas de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar tu voz cuando trajita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo eso lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría ¿Qué le gusta cuando ella me llama? Cuando me habla a través de una cama Ponemos de desecho hasta que ella pierdo Que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa debajo De sus amas escondidas De como la prefería Con pregunto y sintía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y sentí mal de plan B Plan B, plan B Corrándolo con tu mano Y vele que en algo Solo dale para antipartar Y súbete en el palo Ven, no se te No me hagas dentro del tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta Cuando hacemos el amor Y pérdenos un día más Juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer Por dentro te lo puedo esconder Y allí fue la y tatuada En mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te vas a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil 20 mil En mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío percozado te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan Bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre Porque tengo todas llenas de sangre La fre Yo soy un demonio Por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track Y después hacemos la cabrona Se inova al revés A mí me quieren matar Pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo Yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Un grito a Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambado toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Bumando la peli y los Towers Tengo la guía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a su amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Mandándome fotos de culo y el trigo Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y nada demonio a convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Tú encima toda la noche pa' dar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y veamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la puerta